9 de cada 10 jóvenes están en negro en la edad de 18 o 24 años. Es una situación que se va agravando en la medida que uno va al interior, ya sea en Pedro o en Libertador General San Martín, con cifras aún mayores, casi llegando al 100% de los chicos trabajando en negro. Vemos que de conjunto el empleo privado registrado está retrocediendo en todo el país y en la provincia desde el año pasado en forma muy acelerada y eso va dando lugar además a un problema mucho más estructural que al empleo negro se le suma a aquellos jóvenes que no pueden ni acceder al trabajo ni al estudio, los que a veces denominan NINI, que son cerca de 18.400 en toda la provincia, el 20% de los jóvenes, los cuales el 60 son incluso mujeres y la mayoría termina dedicándose a tareas domésticas sin poder acceder a un empleo. Entonces ese cuadro social es de una juventud en donde está planteado de algún modo pelear por el futuro de ellos. Son 1.600 pesos la beca Progresar que este año por decisión del Gobierno Nacional se congeló y con 1.600 pesos no podés ni vivir ni estudiar. Es un paliativo pero que muchas veces lleva a que ni siquiera se puedan terminar los estudios porque volviendo al problema anterior, solo el 40% de los jóvenes, o sea 6 de cada 10, no terminan la secundaria. Entonces en la provincia es un paliativo pero que no solucionan los problemas de fondo. ¿Hay menos planes sociales acá en la provincia? No, como en todo el país ha ido en crecimiento el tema de la asistencia social, tanto para los jóvenes como para los adultos. Gracias. Gracias. Gracias.